¿Y qué? Si nos vamos anticipando de sonrisa en sonrisa hasta la última esperanza. ¿Y qué? ¿Y qué me da a mí? A mí que he perdido mi nombre. El nombre que mera dulce sustancia. En épocas remotas. Cuando yo no era yo. Sino una niña engañada por su sangre. ¿A qué? ¿A qué este deshacerme? Este desangrarme. Este desplumarme. Este desequilibrarme. Así mi realidad retrocede. Como empujada por una ametralladora. Y de pronto se lanza a correr. Aunque igual la alcanzan. Hasta que cae a mis pies como un ave muerta. Quisiera hablar de la vida. Pues esto es la vida. Este aullido. Este clavarse las uñas en el pecho. Este arrancarse la cabellera a puñazos. Este escupirse a los propios ojos. Y con la conciencia cubierta de sucios y hermosos velos. Nosotros pedimos por Dios. Y con las sienes restallantes de imbécil soberbia. Tomamos de la cintura la vida. Y peteamos de soslayo a la muerte. Pues eso es lo que hacemos. Nos anticipamos de sonrisa en sonrisa. Hasta la última esperanza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!